Nos encontramos en el polo, capitán. Por lo menos bastante cerca de donde el polo debería estar. Nos encontramos con una corriente de aire caliente, o algo así. La nieve se había derretido en algunos lugares y había manchas en roca desnuda. Esta cosa, el escala abajo, estaba de costado en uno de los huecos. La aeronave vino volando desde el sur, de vuelta hacia el campamento. Un punto negro sobre el blanco deslumbrante de los vastos campos de hielo que se extendían, sin interrupción, hasta el horizonte, en todas partes. Tenía algo que ver con Einstein. Algo que ver con el magnetismo terrestre y las variaciones del polo surmagnético. Algo que ver con los paralajes estelares y la precisión de los equinoccios. A través de las ventanas de la cabina podía verse al joven arqueólogo luchando con algo que parecía una armadura. Incluso la mente menos científica se quedó sin aliento. La cosa se parecía una enorme escarabajo. De hecho, era un insecto. Un enorme clóptero desconocía entre cuatro y cinco pies. Esto significa que en la era terciaria, probablemente, existían formas de vida en el continente antártico. Y nunca se han encontrado en otros lugares. Imagina un mundo en el que los insectos alcanzaron un tamaño proporcional al de los dinosaurios. Y nunca se han encontrado en el que los insectos alcanzaron un tamaño proporcional al de los dinosaurios.